Hola hermosas, hola Bueno, se oye medio raro, pero Hola Sé que tu novia nunca te lo ha dicho, pero Hola, pinche Putita, no te creas Hola, guapo, hola, hermoso Ah, soy el primero que dice No te preocupes, bienvenidos a Publicaciones Super graciosas Divertidas o Tontas, como lo quieras llamar De Facebook, así que Diviértete y espero que te guste Viendo mi cuerpo, solo damas Tiene complexión delgada De 1.75 metros De altura aproximadamente Calcio del 9 Manos grandes Y bien dotado de informes En box Mi amor, ya dos semanas Tan rápido Gracias por darme La prueba de tu amor Aunque haya quedado en El patio De mi abuelita De mi abuelita Te mostraste que si Eres virgen Te amo mucho Mi carajita Aguanto por siempre Bebe Mejor no La verdad Nos va a separar Estos dos días Contigo Parecieron Dos Tais Días Y dos Noches Te amo Gorda Hemos Hemos Dios mío No puedo Seguir Leyendo Estos mamados En verdad Por favor No mames A ver A ver Vamos a seguir Pero disculpenme Disculpenme Me atoré Pero está mal escrito A ver A sardina De tu vagina A sardina De tu vagina No te la laves Ya saben Chicas Recuerden No lavarse Para que se Pasa Sardina O camaroncitos No Mejor si Lávensela Porque huele feo Y sabe feo Me han dicho No la he probado Chicas Es auto Y menes Hombre Entonces Mi tía Carmen Es un Transformer Te mamás Y salud A ver Amiga A ver A ver Ayer Te vi Estando sola Por ahí Y de repente Me mirabas Y noté Que algo pasaba No tengo palabras Para decir Lo que siento Por ti Si supieras Cuanto yo te quiero Si supieras Que tú Eres Mi cielo Lindo domingo Reacciones Etiquetos Comentarios Publicos A ver A ver Amiga Yo no estudié Para leer Esos Comentarios Casi me muero Pero lo leí Con Cristiano Ronaldo En el estudio Santiago Bernabéu Como verga se diga Bernabéu Bernabéu Tu pinche madre Como se diga No mames No es photoshop No es No es No No es photoshop Es Es 100% Real No fake Me puse Bien pedo Si ya no No lo supe Bien pedo A ver amigos De una vez te voy diciendo Que cuando te empedas Una de dos Te puedes meter el dedito Aquí Ah Ah Otra Te puedes quitar tu cartera Otra Cuida tu Tu El chiquito Siempre cuiden el chiquito Cuando estén pedos A ver Algún día subí un video Que decía el chiquito Y nunca supieron Que era el chiquito El chiquito es Lo que tienen atrás Con lo que están sentados Con lo que hacen Sus necesidades Eso Es el chiquito Y pues este wey Seguramente que Ah Lo perdió A la verdad Muchas me critican Porque estoy bien Buen nota Solo es envidia De que estoy bien hermosa Y de que no pueden tener Este cuerripazo Si quiero Les bajo a sus novios Perras Tengo todo Envidia en más Yo me sé Tus Pose Ah Favorita A ver amiga Pareces perra No bueno No 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 Los hombres ya saben Que nos fijamos en los sentimientos Así que el cuerpo no cuenta Fuck Espero que te haya gustado el video Ya sabes Si te gustó Hermosa Hermoso Aunque se oiga muy Put Ya saben acá No te preocupes Eres hombre Y te quiero carnal Te quiero Ya sabes Recuerda suscribirte a este canal Siguirme en mi cuenta de Instagram Que va a estar en la descripción Y nos vemos en el próximo video Te cuidas chiquita O chiquito Bye Bye